Sí, la verdad que es una alegría, un día nuestro. La verdad que en Río Colorado hay muchos hacedores culturales. Uno cuando asumió el cargo allá en el 2015 pudo descubrir el potencial cultural que tenemos y la verdad que año a año tratando de demostrarlo, tratando de que Río Colorado se ponga como un punto importante en la provincia para esto lo que tiene que ver con el quehacer cultural. Así que, bueno, estamos de festejo. ¿Cuáles son los puntos culturales, como vos decías, importantes o de mayor relevancia que tiene Río Colorado? Mirá, en primer lugar, nosotros somos un punto importante para la provincia y también a nivel nacional en lo que tiene que ver con teatro. La verdad que la propuesta teatral local es importantísima. Las producciones son importantísimas, están en los catálogos a nivel nacional y a nivel provincial. Así que podríamos destacar al teatro. En lo que tiene que ver con música, año a año, digamos, se van sumando bandas, se van perfeccionando, se van creando espacios nuevos para que puedan, digamos, desarrollar su actividad. En lo que tiene que ver con las artes plásticas, la verdad que eso fue uno de los descubrimientos a partir del 2015. La primera muestra que hicimos, hemos detectado que teníamos alrededor de 40 pintores locales, festejando también este Día de la Cultura. Hoy se va a inaugurar una muestra más, la quinta muestra de lo que tiene que ver con dónde está tu arte, de dónde viene tu arte, perdón. Es una propuesta organizada por Edith Sepúlveda y la Secretaría de Cultura, que ya es la quinta que se hace desde que arrancamos. Y bueno, siempre con artistas nuevos, con nuevas producciones, en lo que tiene que ver con las artes plásticas. La verdad que también es muy importante Río Colorado. Gracias por ver el video.